Así es, y tenemos en la línea telefónica a nuestro amigo, hermano y compañero, José Gómez, gerente general del conjunto Leones del Escogido, gerente general también de la selección nacional de béisbol masculino. Saludos, José, gracias por permitirnos la llamada. Saludos, Fabricio, y a tus compañeros también, a tu audiencia, un placer, como siempre, compartir con ustedes y a su gol. El placer es nuestro, José. Antes que nada, cuéntanos un poco la experiencia de lo que pasó en Barranquilla, de esta primera experiencia tuya al mando de esta selección nacional y ya posteriormente lo que podemos esperar de la selección nacional de béisbol masculino. Bueno, Fabricio, yo creo que aunque fue la primera oportunidad de estar ya frente al equipo, vamos a decir presencialmente, nosotros empezamos con este proyecto de involucrarnos con las diferentes selecciones nacionales de béisbol, especialmente las categorías sub-23 y la mayor desde el año pasado, porque quiero hacer un poquito de retrospectiva, por un periodo más o menos de tres o cuatro años, por falta de recursos, República Dominicana no participó prácticamente en ningún evento del ciclo olímpico en béisbol y eso provocó una caída en el ranking mundial de la República Dominicana, que inclusive llegó a verse fuera de los primeros doce, lo cual es impensable para una potencia de béisbol como nosotros. Y a partir del año pasado, pues una serie de inversionistas privados y también la Federación Dominicana de Béisbol, pues permitió que nosotros empezáramos a trabajar, Dominicana no había clasificado a los Juegos Centroamericanos por su ranking mundial y aquí en Dominicana el año pasado se jugó un clasificatorio para permitir que Dominicana pudiera ir a los Juegos Centroamericanos y ese clasificatorio se ganó aquí en República Dominicana con jugadores de la Liga de Invierno y luego pues el equipo que fue el Panamericano Sub-23 que clasificó al Mundial por primera vez en la historia de la República Dominicana, este evento es relativamente nuevo, tiene apenas dos ediciones y la primera Dominicana no participó y entonces ahora va a jugar por primera vez este año en la clasificación. Después de ahí asumimos el compromiso de ir a estos Juegos Centroamericanos y los resultados obviamente fueron muy decepcionantes, nosotros hicimos un esfuerzo de tratar de armar un equipo competitivo con la particularidad de que no se puede utilizar ningún jugador que esté bajo contrato ni en el béisbol organizado ni en el béisbol independiente ni en el béisbol de México sino con muchachos que estaban aquí en Dominicana y pues no hay otra manera de decir que no fuera un resultado decepcionante y un fracaso que asumimos todos los que estuvimos al frente del equipo en esta primera oportunidad participando en los Juegos Centroamericanos y del Caribe pero como te digo pues hay otros compromisos que vienen en el ciclo olímpico y gracias al trabajo que se hizo el año pasado pues Dominicana va a poder participar en el Mundial Sub-15 después de ganar la medalla de oro en el Panamericano y va a participar en el Mundial Sub-23 ya con peloteros del béisbol organizado y peloteros de la Liga de Invierno el próximo medio de octubre. Excelente señor José. Una pregunta. ¿Usted consideraría que el fracaso de la selección dominicana se debe a la falta de una infraestructura para que los atletas puedan realizar sus prácticas? Mira nosotros realmente recibimos el apoyo de la Liga de Béisbol de Invierno. Nosotros pudimos practicar en el estadio Quisqueya durante casi el proceso completo de los dos meses que estuvo la selección preparándose para ir a Barranquilla. Yo creo obviamente que sí en el futuro pues no deberíamos depender de la Liga de Invierno para que no ceda un estadio X o Y. Pero yo no podría chacarle no solamente a eso sino a ningún aspecto logístico. Nosotros tuvimos un apoyo vamos a decir prácticamente unánime de todo el mundo. Simplemente el equipo que fue al torneo no ejecutó los fundamentos del béisbol y se perdió. O sea yo creo que no hay excusa para un desempeño como ese. Obvio que a largo plazo hay que tratar de tener una base de entrenamiento como tiene la mayoría de los países que sea propia del béisbol vamos a decir federado para utilizar un término. Pero con la cantidad de infraestructura que hay aquí y los acuerdos que nosotros hemos podido ir haciendo con la Liga yo creo que por lo menos en el futuro inmediato con los estadios de los equipos de la Liga de Invierno nosotros podremos contar para preparar los equipos nacionales al menos en el futuro inmediato. José, tú sabes que siempre me he preguntado si se puede hacer algo con los releases con aquellos muchachos que son firmados y que 18, 19 años de edad ya no están en el béisbol organizado. ¿Tú no crees que se pudiese hacer algo con ellos y basar en parte la selección con muchachos más o menos con esas características? Sí, yo creo que al final es prácticamente una obligación en los torneos como los centroamericanos y los panamericanos pero principalmente centroamericanos porque en panamericanos algunos jugadores del béisbol organizado reciben permiso pero este grupo que participó en Barranquilla eran principalmente jugadores todos dados de baja algunos de ellos inclusive recientemente la mayoría tenían experiencia de doble A, clase A fuerte inclusive teníamos cuatro jugadores que habían accionado en algún momento en grandes ligas principalmente lanzadores o sea que normalmente esos eventos se hacen con ese tipo de jugadores, jugadores dejados libres lo que sí es que en el futuro pues para mejorar la actuación de la República Dominicana en eventos internacionales la liga de verano del Cibao que es una liga principalmente de jugadores dejados libres y veteranos pues pudiera tener un poquito más de nivel porque de esa liga es que uno capta a la mayoría de los jugadores es una gran diferencia por ejemplo que tienen otros países como Puerto Rico que me viene a la mente que está cerca de nosotros el torneo de ellos de verano un torneo bien competitivo que paga bien y algunos de esos jugadores en vez de irse a una liga independiente o irse a una liga de menor nivel en México o fuera del país pues se quedan en Puerto Rico jugando y fueron parte de la selección allá había muchos jugadores que inclusive jugaron en el béisbol de invierno allá que se quedaron jugando en el verano y era más fácil para ellos formar parte de la selección nacional o sea que eso es algo a futuro, obviamente eso dependerá también del valor de mercado que pueda tener una liga como la liga del Cibao, tú sabes que ya estamos hablando de béisbol profesional y para poder tener una liga fuerte pues tiene que haber un consumo de ese producto y lamentablemente todavía aunque la liga de verano es muy joven la del Cibao pues todavía eso no ha arrancado y no tienen la fortaleza económica para pagar buenos salarios a los jugadores que pudieran accionar en otras ligas y tienen que, vamos a decir, conformarse con los muchachos que no tienen la oportunidad de irse a ninguna otra parte Claro, que tan factible es, aunque sé que lo han estado haciendo, lo has estado haciendo el contactar muchachos de ligas menores, muchachos prospectos y que tú puedas contar con ellos para, qué te digo, uno o qué otro de estos eventos Sí, para el torneo Sub-23 nosotros ya en el año pasado, por el tema de la fecha como se juega fuera de la temporada de Estados Unidos, se juega en octubre, noviembre el año pasado nosotros pudimos llevar un tremendo equipo, un equipo de jugadores todo estaba en el béisbol organizado Mucho de ellos la gente lo va a poder ver inclusive en invierno este año Otros ya se han jugado en algún momento, figurado en algunos equipos de la Liga Infernal y ese es el plan que tenemos de hacer este año Obvio, serán jugadores que no estén en la plantilla principal de los equipos sino jugadores de la reserva de los equipos de invierno y menores de 23 años que puedan jugar en ese evento también probablemente para el Sub-18 que se va a jugar un Panamericano este año quizá también consigamos algunos jugadores y ya en el futuro, por ejemplo, el Premier 12 que es el evento que clasificaría para la posible Olimpiada que es la meta para la que se está trabajando pues también ahí participan jugadores del béisbol organizado probablemente el único evento que no permite la participación de jugadores del béisbol organizado porque sus organizaciones no le dan permiso son los Juegos Centroamericanos y del Caribe porque inclusive para los Panamericanos como Estados Unidos participa ellos le dan permiso a los jugadores de Estados Unidos y por lo tanto no pueden negárselo a los demás jugadores o sea que ya es otro tipo de evento yo creo que el reto principal ya para unos próximos Centroamericanos pues sería preparar una selección tal vez con unas condiciones un poquito más altas tal vez uno con tiempo, un año, un año y pico antes ya ir contactando jugadores que estén en el Liga Independiente o en México y ya tener un compromiso con ellos lo que pasa es que para eso pues ya el proyecto yo creo que tiene que estar un poquito más maduro el proyecto de pro béisbol y eso y tener una vamos a decir un programa más largo y en eso estamos trabajando nosotros ya hemos hecho un par de reuniones después que regresamos de Colombia y vamos a estar trabajando con eso el próximo mes y medio más o menos también ya armando el equipo del Sub-23 y aprendiendo pues de esta primera oportunidad para tratar de mantener el proyecto yo creo que ahora el mal resultado yo creo que es una motivación mayor para todo el que está metido en esto para tratar de que las cosas se hagan mejor en el futuro Gracias José y otra pregunta ¿con qué aspectos te quedas que se podrían mejorar para una próxima edición de los Centroamericanos? porque mencionas que la calidad de los jugadores por ejemplo la calidad de jugadores que se dejan en la liga de verano que se dejan libres puede ser un poquito más fresca pero ¿qué otros aspectos aparte de los ya mencionados se podrían mejorar para obtener una mejor plaza en unos juegos que se desarrollen próximamente? Bueno quizás hacer algún acuerdo con los equipos de liga independiente para que sean sus jugadores por el tiempo que tengan esos juegos quizás inclusive llegar a algún tipo de acuerdo de compensación económica en un futuro si el proyecto realmente recibe un financiamiento mayor pero principalmente sería tratar de tener un pool de jugadores un poquito más grande quizás fortalecer los acuerdos que tiene la misma confederación de béisbol porque por ejemplo ahora en esta oportunidad los jugadores de la liga de México nativos de México recibieron permiso para ir pero los refuerzos no y entonces ahí nosotros perdimos la oportunidad quizás de llevar algunos jugadores que estaban accionando en México que hubieran subido el nivel del equipo esas son cosas que también nosotros hemos discutido internamente y ya con el tiempo pues nombrar un cuerpo técnico especializado que trabaje para el proyecto de selecciones nacionales yo creo que eso es ese es el próximo paso inmediato uno tener ya un dirigente unos cuantos coaches que trabajen para el proyecto de selecciones nacionales y que puedan dedicarse también a observar esos jugadores durante los periodos anteriores a los eventos para que la responsabilidad no tenga que recaer en gente que uno contrate probablemente uno o dos meses antes sino que ya esa gente trabaje para el proyecto de selecciones y pueda darle seguimiento a los jugadores que están libres y que puedan formar parte de eventos como este donde no tendríamos los mejores jugadores disponibles que son los del béisbol organizado Ahora José es que ya sabemos lo mal que te has sentido aunque la culpa no recae sobre ti en lo que pasó en Barranquilla pero ¿qué aspectos positivos te llevas de todo esto? Todos los aspectos yo diría que son positivos o sea y yo no creo que es un tema de quien tiene más o menos culpa yo creo que todos somos igualmente responsables porque este es un país béisbolero y uno ir a un evento como ese y tener un resultado de un último lugar pues eso debe si no nos sintiéramos mal ninguno no deberíamos estar ninguno en las posiciones en las que estamos o sea es un acceso de responsabilidad y yo con eso no negocio esa responsabilidad aunque sea compartida yo la siento como si fuera completa lo principal yo creo es el conocimiento del tipo de evento que uno enfrenta o sea independientemente de que nosotros estamos acostumbrados a lidiar con jugadores del béisbol organizado todos los días el perfil del jugador de este tipo de evento pues es un perfil que hay que irlo conociendo sobre la marcha yo creo que ya para una próxima oportunidad pues nosotros todos vamos a estar convencidos del tipo de jugador que debemos llevar a ese tipo de evento porque independientemente de que el equipo fue al torneo de preparación que se jugó precisamente en Barranquilla hizo su fogueo inclusive lució bastante bien ganó el cuadrangular inaugural del estadio pues ese no fue el mismo equipo en cuanto a actitud que se mostró en esta última parte quizás esos muchachos jóvenes que nosotros llevamos le faltó un poquito más de veteranía y aunque se vieron bien en la práctica pues quizás esa experiencia tal vez le faltó de rosa internacional tal vez trata de conseguir jugadores que aunque tal vez no estén en el mejor momento de su carrera sean un poquito más veteranos uno así haciendo una pequeña reflexión pero la idea de nosotros y obviamente Moisés que es el director de selecciones nacionales y el que está dirigiendo todo este proceso conjuntamente con los empresarios privados que están empezando a invertir aunque el grueso de esa inversión todavía no ha llegado porque el proyecto recién se está iniciando pues es tratar de mantener una continuidad y de que por un mal resultado uno no salirse sino tratar de trabajar para en tres, cuatro, cinco eventos ya uno poder evaluar si vale la pena continuar con el proyecto o no Es así ¿Cuál es el próximo evento internacional? Bueno, ahora el equipo Sub-15 va a jugar el Mundial empieza el día 10 de agosto ese evento reparte una buena cantidad de puntos y ahí es donde nosotros vamos a recuperar en cuanto a puntuación por lo menos el resultado de Barranquilla para volver a colocarnos en una posición cómoda para mantenerlo dentro de los mejores dos viene el Panamericano Sub-18 que se va a jugar a fin de año y el próximo ya gran evento que es el evento más grande del año es el Mundial Sub-23 que se va a jugar precisamente en Barranquilla también que ahora está haciendo sede de muchos eventos con este nuevo estadio que tiene a partir del día 18 de octubre ese es el segundo evento mundial más importante de béisbol y ahí si van a accionar los jugadores del béisbol organizado obvio que el talento premium probablemente no va a jugar porque muchos de ellos o no tienen permiso para jugar fuera de temporada o si lo tienen van a estar jugando en la liga de invierno pero con el nivel que se llevó al Panamericano pasado que permitió la clasificación yo creo que la República Dominicana puede tener un muy buen resultado con jugadores del draft de este año probablemente de la liga de invierno y otros jugadores un poquito ya más curtidos que no tengan oportunidad con sus equipos locales dos preguntas en una José uno que tan difícil ha sido trabajar con las categorías menores con los muchachos y dos el potencial que tú que tú le ves en sentido general a estos muchachos mira la categoría menores por lo menos la de menores de 15 años nosotros no de 15 años 16 y más pequeños nosotros no estamos tan involucrados directos ahí hay alguien que es Cristian Pimentel que tiene una liga y tiene un programa y maneja un poquito más el tema de los jóvenes porque eso es muy especializado el tema de las relaciones con los programas y las ligas que preparan esos muchachos pero ya el equipo que fue al Panamericano sub 15 tuvo 5 peloteros que firmaron ahora como Julio 2 por millones de dólares o sea que se llevó un equipo representativo y por eso se consiguió una medalla de oro a nivel Panamericano inclusive derrotando a Cuba que había sido el campeón Panamericano durante mucho tiempo parece que el equipo que va ahora al sub 15 también tiene muchos peloteros que van a firmar por buen dinero el año que viene y a esos jugadores les conviene exhibirse en ese torneo porque también aumentan su posibilidad de conseguir un buen bono yo creo que aquí el principal la principal clave es tratar de encontrar ese equipo B que pueda representar la República Dominicana en eventos de mayores porque lo que pasa es que los equipos de los otros países han subido un poco su nivel porque tienen más peloteros releases por ejemplo Nicaragua Panamá que eran equipos débiles ya tienen muchos peloteros que están firmando y están quedando libres y pueden participar en esos eventos y el nivel se ha acercado mucho al de nosotros porque nosotros no podemos disponer de la mayoría de los jugadores que están fuera del béisbol organizado porque están jugando independientes o están jugando en México yo creo que ahí es donde está el mayor reto y donde nosotros podríamos demostrar realmente que tanto potencial podríamos alcanzar y ya es cuestión de ver como en los próximos eventos nosotros vamos puliendo eso pero a nivel de categoría menores siempre y cuando se haga un esfuerzo que yo creo que se está haciendo de llevar de seleccionar buenos muchachos nosotros debemos ganar y competir en todos los eventos de categoría menores por el gran talento que hay aquí por lo menos hasta la edad de 15 años de 15 años hacia abajo que es cuando ya los muchachos comienzan a firmar esta generación de jugadores tiene todo lo que se necesita para obtener una buena plaza en estos centroamericanos sub-15 si el equipo el equipo está muy bien nosotros estamos en un grupo un poco difícil es un torneo mundial vamos a jugar por ejemplo con Japón que es una potencia muchachos con muchísimos fundamentos Cuba está en el mismo grupo de nosotros pero yo creo que nosotros podemos pasar perfectamente a una segunda ronda y pelear por ir a una semifinal que ya es mucho más de lo que se ha hecho en el pasado porque como te dije durante un tiempo dominicana no participaba ni siquiera en estos eventos por un tema de recursos económicos que gracias a Dios pues han estado apareciendo por lo menos para empezar a asistir a estos eventos y José te quería preguntar también a nivel de trato que tan diferente es la forma de liderar cuando tratas por ejemplo en este caso con jugadores sub-15 me refiero al trato con los jugadores de la selección mayor y al de la sub-15 que tan distinto es el trato es bueno obviamente la diferencia es grande en el coach o sea los coaches que trabajan y los dirigentes que trabajan con los muchachos más jóvenes pues son un dirigente de liga de programas mientras que en otro nivel ya son gente que está acostumbrada a bregar con jugadores ya más terminados ese jugador de 15 16 años 14 años un jugador que todavía está en formación y que requiere otro tipo de pedagogía más especializada para su edad bueno yo creo que ha quedado bastante claro todas estas explicaciones José sobre lo que podemos esperar del béisbol de la selección nacional de béisbol dominicano pero no podemos dejarte ir sin hablar de los leones del escogido ya se acerca la temporada de béisbol invernal apenas restan dos meses y algo para el inicio cuéntanos un poco claro a nivel a nivel en general como se ha ido como se ha ido trabajando en la oficina de los leones del escogido para tener el equipo más competitivo a partir de este 13 de octubre mira Fabricio ya nosotros estamos prácticamente montados en draft tú sabes que el draft afectaba menos de casi un mes va a ser el día 12 de septiembre y ese es el vamos a decir el asunto más urgente que nosotros tenemos ahora mismo hemos mantenido conversaciones con las organizaciones para el tema de los permisos de los jugadores nativos ya más o menos tenemos una idea de con cuáles jugadores nativos vamos a poder empezar la temporada y el proceso de firma de jugadores importados arranca ahora oficialmente ya con permisos y contratos y la posibilidad de anunciar esos jugadores a partir del día 15 de agosto y ya a partir de ahí uno podría ir ofreciendo más informaciones pero lo que yo pudiera adelantar es que el escogido va a tener un equipo mucho más joven que en años anteriores ya el talento que nosotros hemos adquirido en los últimos tres o cuatro drafts ya se ha ido juntando ha ido subiendo por el sistema de liga menores en Estados Unidos y a muchos de ellos le va a llegar el momento juntos de poder jugar al mismo tiempo ya el año pasado la gente pudo ver a Willy Castro pudo ver a un Vladimir Guerrero Junior que quizás este año tal vez su participación todavía está un poco en el aire pudo ver a Fran Mil Rey pudo ver a Franchi Cordero ya este año podrán ver a Fran Mil podrán ver a Miguel Gómez que llegó desde el 16 en un cambio a Randy César que ahora mismo está líder de bateo de su liga en AA o sea hay un grupo de muchachos entre AA AAA y Grandes Ligas que ya debe tomar la antorcha de los veteranos del equipo que van a estar ahí pero que yo creo que van a tomar un rol vamos a decir secundario para que esos muchachos asuman la principal liga del equipo obviamente con algunos jugadores importados en posiciones claves pero la masa la base del line-up del equipo van a ser esos muchachos que están ahora mismo entre AAA y Grandes Ligas que han jugado poco en la liga y que ya le va a llegar su momento de que la gente lo pueda ver jugando me están preguntando si Luis Liberato y Willy Castro estarán jugando con el equipo bueno ellos están para tener roles importantes tú sabes que ambos jugadores en el caso de Willy un poquito más porque acaba de ser cambiado de organización y hay un tema de permiso que hay que terminar de afinar pero en un equipo ideal ellos fueran el torpedero y el jardinero central del equipo yo creo que ambos ya están listos han enseñado en el tiempo que han recibido aquí en la liga de que deben recibir juegos y yo creo que en algún momento de la temporada ellos van a estar con el equipo si nosotros vamos a importar jugadores del infil en ambas mitades yo creo que el que ha seguido al escogido en los últimos años se ha podido dar cuenta de que por la razón de que muchos de los muchachos que nosotros hemos drafteado en esas posiciones han caminado hacia grandes ligas el caso de Erick González y Jorge Polanco que debieron haber sido señor y segunda al escogido por 4 o 5 años y que su participación ha sido esporádica pues el equipo ha carecido de profundidad en esas posiciones algunos de los muchachos del draft pues van a jugar ahí por ejemplo Willy en el tiempo que esté con el equipo debe cubrir una de esas posiciones pero nosotros vamos a importar jugadores versátiles del infil que puedan jugar varias posiciones en el infil y que puedan tapar un hueco en cualquier momento de la temporada para pues no tener que depender de esos muchachos grandes ligas que en el momento en el que su permiso se le termine pues uno tenga un jugador que pueda cubrir esa posición con una calidad igual o similar a la del jugador que sale o sea que yo diría que esa sería la principal posición donde fortaleceríamos porque en el outfield en realidad el escogido ahora mismo tiene mucha profundidad con Frank Mill con César Puello con Sandro Fabián que es un muchacho joven pero que también le está yendo muy bien en Estados Unidos con el propio liberato o sea nos concentraríamos más en importar jugadores del infil que puedan jugar varias posiciones y que puedan batear y hablando de importar algo que se que se ha visto en los últimos años es muchas veces la dependencia del conjunto a jugadores importados que está haciendo que está haciendo José Gómez para no depender tanto de jugadores importados sino más bien del talento local del talento nativo bueno lo que yo creo que nosotros hemos hecho es seguir drafteando jugadores nativos buenos o sea si tú te fijas sea por grafo o por cambio pues el escogido tiene los últimos dos jugadores más valiosos de la liga en el caso de Franchi y de Rubén Sosa obvio que eso no se puede esperar todos los años pero gente como las que te mencioné Frank Mil Pueyo Miguel Gómez Randy César Willy Castro todos esos son jugadores nativos que deben ser parte del núcleo del equipo temprano y ya en una posible segunda mitad pues ya nosotros tenemos por lo menos un vamos a decir no una confirmación pero pero un asomo de que Franchi Cordero va a necesitar jugar invierno ahora mismo está lesionado ha perdido una buena parte de la temporada está haciendo rehabilitación y él va a necesitar recuperar turnos en la liga de invierno y eso le va a dar la oportunidad de poder ponerse el uniforme del escogido yo creo que esa va a ser la base del equipo durante una buena parte de la campaña independientemente de que alguno de los grandes ligas ya sea Erick ya sea Jorge decide uniformarse nosotros vamos a tratar de prepararnos para competir ellos estén o no estén porque tú sabes que esta es una liga donde se gana no necesariamente con los grandes ligas sino con los peloteros de jóvenes y también algunos veteranos de la liga que ya el año pasado ustedes vieron el rol que tuvieron algunos muchachos como Hinoa que debe recibir alguna oportunidad de juego en algún momento aunque uno está planificando quizás que él tenga un rol más de un veterano que aporte más que un rol principal y otros veteranos del equipo que también en algún momento pues van a recibir sus oportunidades bueno José muchísimas gracias por estas palabras la verdad es que siempre siempre para mí un placer conversar contigo estrechar esos lazos de amistad ya desde hace algunos años una persona quien de verdad respeto y quiero mucho por el talento y por todas las cosas buenas que en toda tu carrera has hecho así que muchísimas gracias José y de verdad muchos éxitos con la selección nacional de béisbol y también con los leones del escogido un placer Fabricio mutuo el afecto y un abrazo también a tus compañeros y a tu audiencia y ¡Gracias! Gracias.